Con excelentes precios y la venta total de la hacienda, Estancia La Pelada realizó su remate de los controlados en forma presencial. El día del evento, dialogamos con el productor Olacio Colosía, usuario de la genética marca Ojo, que nos dejó su opinión de los animales de La Pelada. Bueno, yo vengo de trabajar mucho en Campos del Norte y en este momento estoy haciendo una producción en la zona de Bandera, que es una zona bastante complicada con el agua y bueno, por eso venimos acá, porque los toros de La Pelada nos dan muy, muy buen resultado. Horacio, antes de ir a los toros de La Pelada, nos gustaría que nos comentes esto del agua, ¿qué agua de abajo, agua de arriba? ¿Cómo es el tema? El agua en esa zona tiene un problema. Cuando llueve, las represas juntan agua, pero cuando se secan, el agua de abajo, abajo de los 5 metros, tenés mucha salinidad. O sea, tiene más concentración que el agua de mar. Entonces es un problema bastante complejo para la ganadería. ¿Y cómo lo combinan, digamos así, para que los animales puedan tomar? Bueno, nosotros tenemos represas con tanques calzados y eso hace que se vaya filtrando el agua al pozo calzado y de ahí va a los tanques australianos y de ahí a los bebederos. Bueno, ahí la base del campo tiene gato en pane y el campo es agrícola, pese a que es mala el agua, el campo es agrícola de alta productividad. Se hace soja, maíz, sorgo y los distintos cultivos, trigo, y anda muy, muy bien cuando los años, las lluvias acompañan. Horacio, ¿y por qué hace muchos años que confías en la genética que presenta La Pelada? Bueno, primero porque los conozco a ellos que tienen una base Brahman muy importante de hace muchos años, de mucha calidad, y el cruzamiento que han logrado hacen toros muy rústicos que se adaptan muy bien a la zona de Garrapata. Nosotros estamos en una zona de Garrapata difícil, con clima muy variado, de mucho frío, mucho calor, y estos animales se adaptan perfectamente justamente por su rusticidad, sobre todo. Aparte, hacen buenas preñeces e imprimen muy bien su raza. O sea, el bráfor queda bien impregnado. A mí me gusta el bráfor de acá por la antiojera, el color requemado que tiene la cabaña, y es muy destacado. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, Bertotti Producciones. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!